I'll be fucked, girl, if you can't be right I'll be the same I'll tell you that I'll never Uh... Vale Y una etiqueta Ok Mañana yo tampoco... Bueno, sí, mañana sí que entraremos Ni a corazón ¿Se lo pongo en inglés o...? Muy perdido Eh... ¿El regalo para el cuervo ya está puesto? Ni 8 No, no, sería... Oh, iba a poner Ni 8 de título, pero... De título, no, de nombre de esto, pero mejor no Ok Uy, me he quedado sin yunque La mierda Ok Vale, tenemos la llave Que es para el estoraje Pero da igual, es simbólica Eh... ¿Cómo lo meto dentro de esto? Pregunta mía Módulo... 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 Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Uy, que raro que yo no tenga papel encima Pa-pa Añadir ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que escribir su nombre de Minecraft? ¿Tengo que escribir su nombre de Minecraft? Sí, ya le he dado el regalo ¿Y cuál es su nombre de Minecraft? Che, gordita ¿Cuántas? ¿Cuántas po' bajo tiene? ¿Con que escriba o...? ¿Con que escriba eso? ¿Vale? No hace falta que sea el de Minecraft ¿Con que escriba esto ya vale? ¿En serio? ¿Él tenía... Varita, 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 varita 8... No sé No Pepe No sé Yo creo que sí tienes que escribirlo Mira, muy fácil Vale, son dos varitas Ok, ok 1 y 2 8 1 y 2 Añadir Ok, vale Ahora yo Voy a mi puerta Y ya estaría, ¿no? ¿Verdad? Ok ¿Listo? ¿No? Ya está, ¿no? Ya estaría, ¿no? Teóricamente ya estaría Pon los dos Pongo los dos por si acaso Me gusta, buena idea Párate, para Listo ¿Vale? ¡Uf! ¡Qué bonito es esto, eh! ¿Verdad? Mola, ¿eh? Mola como poder hacerlo Y no es tan difícil Sinceramente Vale Me queda Oye, yo lo llevo Si luego No me siento cómoda No se lo dejo, ¿vale? No os preocupéis Pero yo lo llevo Porque es la idea La idea es que Él me ha pedido Poder entrar a ver las fotos, ¿vale? Así que yo lo llevo Se pone, ¿no? Propuesta de matrimonio Creo que yo lo llevo Perdón ¿Qué? Perdón ¿Qué? ¿Qué? ¿Le doview ¿Qué? 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 ¡Gracias!